Tengo marcado en el pecho todos los días que tengo No me dejo estar aquí Tengo una fe con la duda que va a vivir en el futuro de este perrito No me dejo estar aquí Tengo una huella perdida entre su bola y la mía Que no se deja mentir Soy una moneda en la playa de mi Tengo una mañana constante y una pared esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar de los dos lados no es mi noche Hoy voy a verte de nuevo Hoy es hoy el beso no va a ser una vez Que no se deja cuando me la sea Tengo que verte de nuevo Hoy voy a reunir a tu princesa Vamos a hacer una pieza Pa' que te doy un beso Tengo una frase colgada entre mi boca en la rueda Que no se puede vivir Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche Que no se puede vivir en el futuro de este perrito Tengo una mañana constante y una pared esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi amor de mi amor Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme a tu ropa Tengo una vez que me pierdas Cuando me vean cera Hoy voy a verte de nuevo Voy a alejar tus fris veces Vamos a hacer una pieza Pa' que te aportes Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme a tu ropa Tengo una vez que me pierdas Cuando me vea cera, que no voy a verte de nuevo, voy a llegar a su tristeza, vamos a ser una fiesta, que se acoque en su alma. ¡Celente interpretación! ¡Eso! ¡Un fuerte aplauso para Ecuador! Aquí, con una de las mejores representantes, la lucha de Pilar. A ver, linda, linda interpretación, mira que está. Gracias a ti, mira, te felicito Pilar, qué lindo cantó tú, un abrazo a esa niña tuya. Ahí, por Ecuador, aquí, hermosa, por este gran evento solidario, almuerzo hermandad para ti, Ecuador. Entonces, de color, de la lucha de oro, también lo que hemos tenido. Pasamos entonces, nos acompañan si quieres, aquí, en este pequeño escenario, grande de corazón, pequeño de tonal, pero grande de corazón, que es lo más importante, Perú, se hace presente ahora. Con la marinera norteña, aquí, tenemos aquí, invitamos a Ana Magdalena Dibla, Dicicier, Maixas, o a Diego Oporto Zilas, de Perú. Aquí tenemos, entonces, hacemos un poquito de espacio, mis amores, un poquito más atrás, posición. La marinera norteña, el típico baile de nuestro norte peruano, interpretado por Ana Magdalena y por Diego. Perú, Ur y Alemania. Escuela Binaza, Escuela del Arte de Bailar, con el profesor de ustedes, tricampeón, Jean Pierre, quien es el responsable de este arte, entre estos dos niños. Perú en Alemania, ahora, Eduardo, dice, ¿no habéis pensado en Perú? Perú es ahora, Eduardo. Perú, ¿no habéis pensado en Perú? Es una típica de norte de Perú, que es la marinera. En el centro de estos dos niños, pueden ir a esta típica. ¡Los chicos! Un aplauso para la típica de Perú, que nos hagan un gran aplauso para la típica de Perú. las palmas y la besa acompañando a el norte del Perú aquí con esa gracia y esa coquetería típica del ritmo del norte peruano las palmas que te dejan sentir señores aquí Ecuador la calle América en Mosa y ahora el pequeño rey de la que hay de excelenda pues hoy Ecuador en Tastitza con ustedes las palmas señores ahí, ahí le vas ahí le vas Perú norte con saqueo y lo que te digo a bailar o ciudad Pula así es así es y las palmas no se olviden de las palmas señores es importantísimo aquí la calle América que saluda a Ecuador presente contigo y para ti en este evento de Mosa en la escritoría en la escritoría perdón en la escritoría de la escritoría bravo así se baila señores perú de la mañana juntos en este evento con de la mañana de la mañana que se llama de la mañana que se llama las palmas ahí las palmas con toda la gracia con todo el sabor con todo el sabor latinoamericano el norte del Pecuchá se presenta en este evento de la señora Pilar López y de toda su gente y de todos en este almuerzo de hermandad, en este almuerzo de punta terminal ¡Ay! ¡Así es! ¡Salero propio! ¡Tempua temperamento! ¡Así es, señores! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Diego! Esos padres orgullosos que siempre colaboran con nosotros que siempre están presentes en cada evento el motivo que sea, están con nosotros. Gracias a ustedes. ¡Las palmas, señores! ¡Las palmas, a ver! ¡Hasta atrás, nos quiero escuchar! ¡Hasta atrás! ¡Hasta la cocina! ¡Hasta Marista! ¡Hasta Italia! ¡Hasta América! ¡Vamos a escucharte! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Favor uno para el color! ¡ systemic! ¡Alban! 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 ¡Bien! ¡Alban! ¡A la corazón de Kayla! ¡Aquí! Bravísima, 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 bravísima Inva Sintan, por favor Inva Abreclay conmigo, por favor Ana, Ana Diego, muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿No estás tú basada? ¿Qué es público? Estoy muy bien, ahora, ahora Claro que estás córtexando, ¿verdad? ¿Oye? Diego, ¿qué es lo que sabes? Bueno, yo tenía La gente de Ecuador ¿Puedo ayudar? ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Viva, sinadera! ¡Amplios, servers,もうätiglas! Pues un plaje aplausos, por favor Es por favor, ¿no? ¡V отк�icanos! Y narrator, una regla ¡Gap Si pantalla es de la lampina Entonces se наверное ¿Fueron que esté disponible? un poco duld, y vamos a comer, vamos a hacer, vamos a hacer, y la música va a seguir aquí en este área. ¡Gracias!